Bienvenidos, mis alumnos del Colegio Llano Alto, a una nueva semana más de conocimiento. Estamos en nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a ver la página 195. Y así que vamos a darnos la bienvenida. Saquer alumnos del Colegio Llano Alto, la UTSA Watch. Saquer mis alumnos de tercero primaria, la UTSA Watch. El día de hoy, mis amores, como ya les había dicho, vamos a terminar de ver la evaluación de la página 194, que ya la hicimos el día viernes. Y hoy vamos a hacer la 195, que es el tema de fracciones a decimales. Vamos a terminar la conversión. Yo voy a hacer unos ejercicios para guiarlos y ustedes los van a continuar en casa. Así que vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Vamos a ver, como ya habíamos visto, la página 195, que es la conclusión de la evaluación del tema decimales y fracciones. Vamos a colocar en el dorso de nuestra página la fecha de hoy, que es lunes 13 de julio del 2020, y lo vamos a decir de esta forma. Oxla-hu-13-ru-gu-gu-ik-julio. Oxla-hu-13-ru-gu-gu-ik-julio. Vamos a comenzar leyendo y vamos a encontrar que tenemos unas sumas y unas restas de decimales. Tenemos cuatro sumas y dos restas. Por lo tanto, yo voy a hacer dos sumas y una resta y ustedes van a hacer dos sumas y una resta. Yo voy a ejemplificar uno de los ejercicios y ustedes van a hacer el siguiente. Así que vamos a comenzar. Cuando nosotros vemos nuestra hoja, dice, escribe el valor de cada color. Acá hemos estado trabajando mucho lo que es la completación. Bueno, ellos nos dan el resultado y nosotros tenemos que pensar cuál es el número que nos hace falta para llegar a ese resultado. Si, por ejemplo, yo tengo el resultado de tres y solo tengo dos, automáticamente voy a sumar uno, que es lo que voy a poner en este lado de aquí. Entonces, vamos a decir, dos más uno nos da tres. Si yo digo ocho más seis, nos va a decir ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Perdón, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Aquí está, cuatro y voy a poner uno. Para que sean diez, porque aquí hay un cero, vamos a sumar cinco más una, seis. Y para que me dé diez, son seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, voy a poner un número aquí. ¿Qué número necesité? El número cuatro. Y por último, ya llevo una. Entonces, son tres, cuatro, cinco y una seis. Entonces, sabemos que el morado va a tener un número cuatro y el lila un número uno. Vamos a hacer la segunda suma. Para el agua y el celeste, tenemos el número uno. Eso quiere decir que hay un número mayor sumando al ocho. Entonces, tenemos ocho, nueve, diez y once. Automáticamente, deducimos que el número que tenemos que poner acá es el tres. Entonces, vamos a llevar una, seis, siete y ocho. Aquí está el ocho. Para que nos dé once, es nuevamente el seis, el que tenemos son seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Vamos a colocar el número cinco. Y vamos a llevar una. Y tenemos cinco, seis, siete y ocho. Ya realizamos la siguiente. Y vamos a hacer entonces una resta que dice cinco menos cinco nos va a dar cero. Para que nos dé uno el resultado, yo le tengo que quitar a dos, uno. Entonces, va a ser uno. Y para que me dé uno, le tengo que quitar aquí dos. Dos, ven, dos. Dos menos una, una. Aquí está. Entonces, ustedes van a hacer la suma verde y la suma café y la resta amarilla. Yo ya hice tres. Recuerden que cuando suban las evidencias, tiene que estar respondido, porque si no, les voy a mandar un mensaje de que el ejercicio está incompleto. Ahora dice, colorea cada gráfica para representar la situación y luego responde con una fracción y de número decimal. Vamos a comenzar entonces. Continuando con nuestro video, dice, Jonathan vive en la colonia Sonrisa Alegre, que tiene cien casas de las cuales cincuenta y nueve están habitadas. ¿Qué parte de la colonia está habitada? Entonces, aquí es lo mismo. Recuerden que cuando tenemos una centésima, cada columna vale diez. Entonces, es mucho más fácil colorearla. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Y dice que están habitadas cincuenta y nueve. En fracción sería cincuenta y nueve de cien casas. Vamos a pintar cincuenta y nueve espacios. Pasado a decimal, recuerden que vamos a anular el uno y vamos a poner cero punto cincuenta y nueve. Entonces, ustedes van a pasar la fracción que corresponde a los pasteles y van a colorear la fracción que les corresponde. Eso sería todo por la hoja de trabajo de hoy. Recuerden que tienen que subir este ejercicio resuelto y tres más. Nos vemos, chicos. Hasta luego.